Le damos la bienvenida al Dr. Gabriel Lombi, durológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por tu invitación, Marina. Doctor, y lo vamos a consultar sobre un tema bastante frecuente, molesto. La pregunta es si hay algún tipo de prevención. Los cálculos urinarios, que son muy dolorosos, ¿no? Sí, es una patología de consulta muy frecuente y sí, que genera una variedad de síntomas que lo ponen en alerta y alarma al paciente, por supuesto, y que despliegan una serie de medidas a tener en cuenta o a realizar, que a veces hay que medirlas también en términos económicos. Porque lo que uno escucha por ahí en la gente es que es un dolor intolerable y que aparece de golpe, de un momento a otro. Sí, sí, es un dolor intenso, de comienzo brusco, y que va acompañado de otros síntomas, como por ejemplo las náuseas y los vómitos, y que a veces cuando el cólico es intenso le da la sensación de muerte inminente al paciente, es así. Pero para comentarte un poquito, ¿qué son los cálculos? Los cálculos urinarios son la presencia de concreciones, de minerales dentro de la vía urinaria y que generalmente están localizados o tienen como base una matriz orgánica, como por ejemplo las proteínas. Y te decía que hay que medirlo en términos económicos porque esta patología es muy frecuente, es 2 a 1 con frecuencia del hombre con respecto a la mujer y generalmente se da entre los 15 y los 45 años. Y afecta más a los hombres. Afecta más a los hombres y se da en esa edad, en una edad plenamente productiva. Entonces se establece que las pérdidas por ausencias laborales y todo eso son muy grandes. ¿Y hay algún síntoma previo a ese dolor que quienes lo padecieron describen como insoportable? ¿Hay algún síntoma que haga prever que se pueda estar gestando un cálculo urinario? No, no. Si no hay antecedentes, hay un síntoma claro que es el antecedente familiar. Hay, digamos, en algunas etiologías de estos cálculos, existe la etiología congénito-genética también, por supuesto. Entonces hay familias de cálculosos y entonces ese es el antecedente más claro. Pero si en un paciente que no tiene antecedentes, no tiene forma de saber si está formando o gestando un cálculo. Salvo por algún análisis de orina ocasional o algún análisis sanguíneo, pero si no, no da un síntoma de preaviso. ¿Y por qué hay mayor predisposición en los hombres que en las mujeres? Generalmente por la actividad, porque también se tiene una, digamos, la actividad del hombre le demanda más gasto, más deshidratación, por llamarlo de alguna forma, porque esto tiene mucho que ver con la ingesta de líquido. Y entonces a veces, sobre todo en aquellos pacientes que hacen trabajos desforzados, al aire libre, se presentan con más frecuencia. La mayoría lo describe como un dolor insoportable, pero que por ahí se confunde con otras problemáticas. ¿Cuáles son los síntomas más claros de que se trata de un cálculo urinario? El dolor, así como vos lo describiste, de comienzo agudo, intenso, localizado en la zona lumbar o en la zona de los riñones, y es que se irradia hacia los flancos y hacia las fosas ilíacas y hacia los genitales, tanto en el hombre como en las mujeres, el síntoma más claro y acompañado de náuseas y vómitos. Esa correlación de síntomas nos habla nosotros de un cuadro de un cólico renal, pero también tenemos que descartar otras patologías como las colesistitis, por ejemplo, o los cálculos en la vía biliar, que también, digamos, en la vesícula, que también suele causar con dolores intensos de ese tipo. Tenemos que descartar neumonías, tenemos que descartar una serie de patologías que pueden coincidir o que pueden, digamos, en algún punto, digamos, semejar los síntomas de un cólico renal. Una vez que se diagnosticó, que apareció, ¿cuál es el tratamiento del cálculo urinario renal? Básicamente, lo que al paciente le urge es calmar el dolor. Sí. Lo primero que tenemos que hacer, y eso es, digamos, no es imprescindible el especialista. El especialista después se dedicará a tratar el cálculo de diferentes formas y ya lo veremos, pero básicamente lo que requiere el paciente es que le calmes el dolor, que, digamos, que ceda el dolor tan intenso que tiene, que es el del cólico renal. Y eso se hace, bueno, con analgesia endovenosa, y si incluso hasta se puede llegar a utilizar morfina tranquilamente para calmar el dolor. Y después, para terminar con el cálculo, ¿qué...? Existe una variedad de tratamientos, Y afortunadamente, de la mano de la tecnología actualmente podemos decir que el tratamiento del cálculo es cada vez más integral, el tratamiento del cálculo en la urinaria tiende a ser menos invasivo y menos agresivo, ¿no? Desde el uso de los litotritores extracorpóreos, que son esas, digamos, tecnologías que nos permiten romper el cálculo con ondas de choque desde afuera, es decir, sin invadir el organismo. Y con técnicas posteriormente microinvasivas, como por ejemplo la ureteroscopía, que es introducir un aparatito por dentro de la urinaria hasta llegar al cálculo, romperlo y sacarlo. O técnicas de cirugías mínimamente invasivas, como las cirugías percutáneas, que son incisiones muy chiquitas en la piel, y a través de esas incisiones llegar hasta el cálculo y poder sacarlo también. Doctor, y para finalizar, ¿hay alguna forma de prevenir, de evitar, de tener una vida sin cálculos renales? Sí, se puede prevenir. Básicamente, también sabemos que estos tipos de patologías son estacionales, y tienen alguna, digamos, tienen cierta preferencia por determinadas épocas, como por ejemplo el verano. Entonces, nosotros sabemos, y en determinados lugares, sabemos que los pacientes, o en aquellos lugares de climas secos, de climas áridos, son más frecuentes. Entonces, en esos lugares, la sobrehidratación... Toma mucha agua. Exactamente, y en nuestro medio, la ingesta rica en proteínas y con mucha sal también predispone a la formación de cálculo. Entonces, por ende, de ahí podemos inferir que la buena ingesta de líquido, la dieta con un adecuado balance proteico y con un adecuado ingesta de sal, puede prevenir la aparición de delitos a futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Lombi, durológico Río Cuarto.